Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os voy a hablar de algo que reconoce ahora la seguridad social, que ya lo dijimos en su día y que estoy seguro que ellos ya sabían. ¿Y qué dice el titular? El titular dice, gobierno reconoce incremento en cotizaciones, ¿vale? Es un dato objetivo, ha habido un incremento en esas cotizaciones, pero parece ser que ha sido por la subida de cuotas y no por la mejora del empleo. Bueno, pues esto ya lo dijimos, que no iba a haber mejora del empleo, que lo que se iba a producir es al subir esas cotizaciones para absolutamente todos los trabajadores y además con ese plan caballo de Troya de esas cotizaciones por ingresos reales para los autónomos, pues íbamos a aumentar esas cotizaciones a la seguridad social. Ellos decían que eso iba a ser una parte mínima, que la parte importante, la parte mollar, iba a ser con esos datos de mejora del empleo, que realmente es como hay que aspirar a aumentar esos ingresos de cotización y es que lo mejor que nos podría pasar es que tuviéramos mucha más gente trabajando y mucha más gente cotizando. Eso querría decir que hay menos gente cobrando desempleo, cobrando subsidios y que tendríamos más gente en el mercado laboral, estaríamos generando más productos, más servicios, más marcas. Esto aumentaría el PIB no solo por el aumento de la inflación, sino también porque estaríamos generando más de todo. Bueno, pues esto ya se veía venir que no estábamos en ese ciclo económico. Sin embargo, llegaron a tacharnos de absolutamente todo a los que decíamos que sí, que habría aumento en la cotización, pero habría aumento por la subida en las cotizaciones, no por la mejora del empleo, porque el empleo, pese a los datos se vendan como se vendan, no está mejorando. Al revés, está empeorando de manera significativa. Y todo esto hay que ponerlo en contexto. Lógicamente la seguridad social necesita financiarse, necesita conseguir ingresos fundamentales porque hay que hacer frente a esas pensiones, a ese sistema de pensiones que ahora mismo por esa pirámide poblacional pues está en riesgo. Hay menos gente cotizando para más gente que se va incorporando a esas prestaciones, a esas jubilaciones a las que tienen derecho porque en su día cotizaron. Y esto muchas veces se me critica también por hacer la comparación, pero esto es un sistema ponzi de libro, esto es una estafa piramidal. Es decir, nosotros no estamos cotizando para nuestra propia pensión, estamos cotizando para las pensiones de los que ya se han jubilado, pero es que esos que ya se han jubilado ya cotizaron en su día. ¿Dónde están todos esos fondos que ya se cotizaron en su día? Bueno, pues el ministro en el Congreso de los Diputados ya lo dijo cuando todavía no era ministro y era el presidente de ASREF, ya lo dijo. Si el problema de la seguridad social no es que no hubiera habido gente suficiente cotizando, que la había, sino que esos superávits que tenía la seguridad social, pues se terminaban yendo en gastos impropios, me parece que era, sí, partidas impropias. ¿Qué quiere decir destinar esos fondos para cosas que nada tienen que ver con las pensiones? Ahora nosotros estamos cotizando para toda esa población que está jubilada. El problema vendrá cuando la siguiente generación, que cada vez son menos, tengan que cotizar para, bueno, nuestras pensiones. Así que se alarga esa vida de los ciudadanos, y es un dato maravilloso, pero claro, pues también se alarga esas pensiones, ese dinero que hay que disponer en pensiones para pagar a todos esos que ya cotizaron en su día. Entonces, lógicamente hay que hacer una reforma de todo este sistema. Ya hemos visto medidas como ampliar la edad de jubilación, que se va a ir ampliando. Hemos visto el aumento del periodo de cálculo para esas pensiones, que también hace que se reduzcan las pensiones, porque claro, si a uno le cuentan los últimos años de su carrera profesional, suelen ser cantidades más altas que si nos cuentan 30 años, en las que en algún caso, pues incluso nos entra la parte en la que estuvimos de becarios. Bueno, pues lógicamente al ampliar esa base de cálculo, pues reducimos las pensiones. Bueno, pues aún así había que aumentar esas cotizaciones a la seguridad social para hacer que este sistema de pensiones se pudiera mantener. Se ha hecho con un caballo de Troya el aumento de las cotizaciones de los autónomos. Se mete este sistema en el que se nos vende, que claro, que es que van a cotizar menos los que menos ganan y tal y cual, van a cotizar más los que más ganan. Al final, se aumenta la cotización a la seguridad social de los autónomos. Tres años más o menos cerrado y ahí está el caballo de Troya. A partir de ahí, las cotizaciones de los autónomos se pueden disparar como la pólvora. Va a ser tremendo. Ya se están aumentando las cotizaciones, pero lo que viene todavía va a ser más. Se destopa el máximo de cotización para grandes salarios, más recaudación. Y bueno, ese sistema de cotización que hemos puesto en marcha para absolutamente todos los trabajadores en este país. Se les ha aumentado su contribución a la seguridad social. Fundamentalmente, lo que las empresas tienen que contribuir por esos trabajadores a la seguridad social. Y bueno, pues con todo eso ha habido aumento en la recaudación de la seguridad social. ¿Suficiente? No, seguimos no teniendo suficiente para mantener este sistema. Porque además, claro, las pensiones que ya se están dando en estos momentos hay que revalorizarlas. Como han subido tanto los precios, como el IPC ha subido tanto, pues al final ese aumento en las pensiones hace que lo que estamos consiguiendo recaudar de más no sea suficiente. ¿Y qué nos decía el gobierno en su momento? Que no nos preocupáramos porque además iba a haber un incremento y una mejora tremenda en el empleo que iba a tirar de esta recaudación todavía más. Y de hecho, iba a ser la parte más importante del aumento de recaudación. Bueno, pues ahora reconocen lo que ya decíamos todos. Se va a aumentar la recaudación porque está subiendo esas obligaciones para empresas fundamentalmente y para autónomos. Y de la mejora del empleo me temo que prácticamente nada. Y más aún, lo que está por venir seguramente tienda a reducir esa cotización a la seguridad social. Porque el mercado laboral ahora mismo está en caída, aunque todavía los datos no lo reflejen. Y sí, amigos, suscribíos. Necesito un millón de suscriptores. Venga, lo necesitamos rapidito porque tenemos que influir para que estas cosas no se hagan tan mal. También te quiero decir que tenemos otro proyecto en YouTube que se llama Emprendimiento de Guerrilla, en el que hablamos cada día de la semana en formato videopodcast de todas esas herramientas, tácticas, estrategias que tienes que saber para tener éxito en el mundo de los negocios. Búscalo aquí en YouTube, Emprendimiento de Guerrilla, y te suscribes. Invita también a cuantos amigos creas que les puede interesar. Y si te gusta más en formato podcast, pues lo tienes también, lo mismo, en las principales plataformas de podcast. Te espero allí también. También podemos hablar de esos fondos de la Unión Europea que tenían que llegar a España para que, bueno, pues pudiéramos cambiar nuestro modelo productivo, pudiéramos digitalizar ciertos procesos, nos pudiéramos hacer más competitivos. Bueno, pues eso, lejos de haber llegado a la PYME, al autónomo, no sabemos dónde están esos fondos, para qué se han utilizado. Hay una aplicación, el otro día leía un dato, de menos del 5%. Estamos con un dinero que nos ha prestado la Unión Europea que no somos capaces de implementar, de gastar y de hacer llegar a la economía real. Y después tenemos nuestro mercado laboral. Y aunque se nos venden datos de que la cosa va muy bien, cuando uno rasca un poquito se da cuenta de que las cosas no van muy bien. También cambiamos los índices de medición, lo que antes no estaba metido en el contrato indefinido temporal, ahora sí. Y entonces, bueno, pues al final nos cuentan esos desempleados de una manera totalmente diferente a la que nos contaban antes. Eso sí, si medimos las horas trabajadas, pues ahí nos daremos cuenta que, bueno, pues con un crecimiento del empleo maravilloso, gracias a una reforma laboral que no ha servido para absolutamente nada, pues tenemos menos horas trabajadas. Bueno, pues esto poco a poco se va a ir decantando y poco a poco nos vamos a dar cuenta que, bueno, pues todas esas medidas que se tomaron en su momento, subida del salario mínimo interprofesional, desaparición de ciertos tipos de contratos para el tema de la precariedad y la temporalidad, no han solucionado el problema, simplemente lo han maquillado. Y ese maquillaje nos está haciendo no tomar las medidas que deberíamos haber empezado a tomar ya hace muchísimos meses. El gran problema que nos viene ahora es ese mercado laboral. Mucho me temo que esas recaudaciones de la seguridad social, pese a que hemos incrementado esas cotizaciones a las empresas y a los autónomos, que las vamos a seguir, y eso es importante, las van a seguir aumentando en los próximos años, pues se van a ver contrarrestadas por un mercado laboral en caída. Así que, en definitiva, estamos hablando de que las cifras indican que hay un incremento de las cotizaciones, si lo medimos como en porcentaje con el PIB, pero que la mayoría de ese incremento proviene de esa subida en las obligaciones de cotización de las empresas y los autónomos y no en ese aumento de cotizantes, que era lo que se nos vendía cuando se tomaron estas medidas. Así que, amigos, mucho me temo que nos van a seguir subiendo el MEI, el mecanismo este que han puesto en marcha para subirnos las cotizaciones a las empresas, fundamentalmente, y a los autónomos, también a los trabajadores, pero, bueno, en una proporción mucho más pequeña, y seguirá creciendo, porque lo que no va a crecer, mucho me temo, es las cotizaciones por aumento en el número de cotizantes. El mercado laboral ya empieza a resentirse, ya, pese al maquillaje de los datos, se empieza a ver cuál es la realidad, y mucho me temo que todavía se va a ejercer más presión sobre las empresas y los autónomos para intentar sobrevivir a esta crisis que ya tenemos aquí desde hace tiempo, pero que todavía no se reconoce oficialmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Ya sabes, suscríbete a este canal, dale a este en la cabeza, acepta las notificaciones. Si lo que quieres es seguir ahora mismo con más temas relacionados con el emprendimiento, con la economía, con los autónomos, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós. Adiós.